Voy a enseñar los cristales para que veáis, por si a alguno se le ocurre hacer, porque a mí no me ha dicho nadie. Bueno, los que lo han visto nunca han dicho que lo habían visto. Morino, así muy soledad, muy raro. Yo ya pintaba acuarela en Valencia, ya pintaba oleo, mis padres tenían cuadros de oleo. Eso es un pez, otro pez, otro pez, un caballito, una medusa. Estaba dentro de la playa, salí de la playa y cuando estaba saliendo caí. No me acuerdo de nada. Cuando desperté ya estaba en el hospital. Es una sensación que siempre es en tu interior, que hasta que no lo experimentes no puedes explicarlo, pero que se hace muy bien. Me acuerdo de lo que me han contado. Me han dicho, pues mira, vino esto y vino la publicación por ti y cosas así, pero yo no recuerdo nada. Una parada cardíaca, si actúas rápido y bien, puedes salvar a esa persona. Agradecida por completo a todos, porque si no sois por vosotros, no estaría aquí con mis nietos y mi hija, que es lo que más quiero en este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!